Quien fue que mató a Bartola Quien fue que mató a Bartola El mismo que mató a Lola Quien fue que mató a Bartola El mismo que mató a Lola Quien fue que mató a Bartola El mismo que mató a Lola Dígame usted caballero, dígame lo que pasó Para vengar a Bartola, dígame quien la mato Para vengar a Bartola, dígame quien la mato ¿Quién fue el que mató a Bartola? El mismo que mató a Lola ¡Gracias!